Así es Elizabeth, la primera feria virtual de posgrado del Oriente Colombiano ha tenido una acogida muy buena, ya que hemos llegado a departamentos que antes no habíamos podido llegar, como es Putumayo, Cundinamarca, Cesar, entonces, donde estamos ofertando los diferentes programas que se dictan en la universidad, la especialización en interventoría de obras civiles, la especialización en automatización industrial, la especialización en gestión de mantenimiento industrial, la especialización en comunicación organizacional, especialización en gerencia tributaria, especialización en sistemas de gestión integral, HCQ, y las tres maestrías, maestría en construcción, maestría en administración y maestría en gobierno de tecnología de la información. Pueden acceder a esta plataforma, mipogrado.unire.edu.co y ser partícipe de todos los stands en los que estamos. Contamos con docentes altamente calificados para ofrecerte una educación de calidad. La invitación es que accedas a este portal antes del 11 de octubre y conozcas todos nuestros programas de posgrados.